Son reacciones lógicas de los alumnos. Le da la línea, responde y está enviando para el home la del empate. Tenemos juego nuevo, pues octavo y noveno. Le echan a perder la fiesta a Vladimir Baños, Ale Rassiel. Bueno, vieron que contento llegó Alex Kemer ahí a primera base porque ha estado fallando mucho. Y finalmente pega a un hit que logra incluso empatar el juego. Ahora, la mejor noticia para Granma es que comience a producir esta tanda abajo. Que ha bateado un poco realmente. Y este es un equipo que ha producido mucho. Casi todo lo que produce este equipo está del primero al quinto. Guillermo.